Con la derogación del voto rogado, pues se está poniendo fin, de alguna manera, a una situación injusta, antidemocrática. Recordemos que esa derogación del voto rogado lo llevó Podemos desde sus orígenes en las primeras elecciones democráticas en las que nos presentamos. Se acabaron con esta derogación las largas colas, pues el tener que pagar el envío de la papeleta, el no poder votar siquiera, como ha ocurrido en otros momentos. Y tenemos que dar las gracias a la marea granate, a la ciudadanía que se ha movilizado, a todas las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que han resistido durante todos estos años. Pensemos que fue en el año 85 cuando se concedió ese derecho al voto y que fue en el año 2011 cuando un gobierno de Zapatero, con el apoyo del Partido Popular, el apoyo de Convergencia y del PNV, pues instauraron lo del voto rogado. Bueno, con la aprobación de la derogación del pasado día 9, se ha dado cumplimiento al punto 57 del compromiso del acuerdo de coalición de Unidas Podemos con el PSOE, que dice textualmente, eliminaremos el voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, europeas y municipales. Celebramos, por tanto, que se haya cumplido con ese acuerdo del gobierno de coalición. La supresión de estos impedimentos del voto rogado permitirá que quienes tuvieron que irse de las islas en su momento, al extranjero, puedan decidir. Y desde el Sí Podemos Canarias seguimos empeñados, no sólo en que puedan seguir ejerciendo el derecho como ciudadanos y ciudadanas al voto, sino en que puedan regresar para una tierra que le tiene que seguir ofreciendo oportunidades a toda esa gente que ha tenido que abandonar las islas durante estos años y que de alguna forma, pues tiene que regresar. Porque en estas islas no sobra nadie y necesitamos muchas manos, muchos corazones para la necesaria reconstrucción. No puede continuar esa situación, donde no se llegue prácticamente al 6% de participación en las diversas elecciones, porque ese impedimento hacía casi imposible la participación de la ciudadanía.